Nunca he entendido realmente mucho acerca de los ángeles de la guarda. Solo que ellos velan por usted, pero nunca se pueden ver. ¿Es cierto? ¿Hay cosas tales como ángeles de la guarda? No estoy para seguro, pero te puedo decir esto. Todo comenzó en marzo de 2006. Cuando yo tenía 11 años. Escuela estaba a punto de terminar y las vacaciones de verano era casi aquí, excepto que era lo suficientemente frío como para sentir como a mediados de otoño aún estaba cerca. Acabo de terminar el día en la escuela y llegar a casa alrededor de las 4 pm. Me fui a mi casa de la abuela, que estaba justo al lado de mi casa. Ella se ocupó de mí cuando mis padres no estaban en casa. Hoy, sin embargo, era diferente, me di cuenta de la puerta de mi casa estaba abierta. Era extraño, mi abuela nunca sale de la puerta de esta manera. No tomé en cuenta de que alguien o algo pueda deambular alrededor de mi casa y me fui. Alrededor 18 me conecté a mi ordenador para jugar a algunos juegos, lo normal que hago cuando mis padres me permitieron en su ordenador. Mientras buscaba algunos juegos flash simples, me encontré con este sitio web de aspecto extraño con un enorme texto diciendo, desplácese hacia abajo, ¿puedes verlo? Así que lo hice. Era una sala de estar normal, pero en blanco y negro. Ni un solo sonido salía de mi equipo y yo no podía ver nada, así que miré más de cerca. A través de una ventana podía ver lo que parecía ser un hombre que intenta hacer daño a una mujer inocente. Pensé para mis adentros. ¿No era esto solo una foto? Segundos más tarde, lo que parecía ser otro hombre con una gabardina larga y lo que parecía ser un sombrero fedora agarró al hombre, lo arrojó violentamente al suelo y comenzó a golpearlo. ¿Qué, que la estaba protegiendo? Todo tenía sentido ahora. Justo a tiempo mis padres llegaron a casa. Esa noche yo estaba dando vueltas y vueltas en la cama, pensando en ese video mis padres se habían ido a dormir temprano y salió de la televisión en la otra habitación. Suponiendo que dejaron el temporizador de apagado automático en que se encendía con el tiempo, así que no fue a apagarlo yo mismo. La luz de la televisión iluminó mi puerta, que era muy brillante y era probablemente lo que estaba haciendo que me quedo despierto hasta tan tarde, pero entonces, sucedió. Yo estaba a punto de dormirse cuando escucho mi manija de la puerta toque ligeramente el muro de mi puerta. Abro rápidamente los ojos y miro a mi puerta y vi una figura en una posición como si estuviera corriendo en mi habitación. La luz de la televisión me quema los ojos, así que les froto y trato de concentrarme en lo que era, pero antes de que me diera cuenta, se había ido. Hice que lo fue en la forma de un ser humano que tenía una forma gabardina y un sombrero de fieltro, como ese vídeo, empecé a flipar. Mamá. Grité. ¿Está todo bien? Ella le contestó. Quería explicarle lo que había pasado, pero algo me animé a decir. Solo tuve un mal sueño, ¿todo está bien? Siempre veo esta figura extraña desde aquella noche ahora. Él siempre está ahí, observando, como una sombra. Él nunca parece mostrar signos de daño a mí ni a nadie que él es solo allí, mirando sobre mí. Cada vez que algo malo está por suceder a mí, de repente, los cambios y las cosas salen como si nunca hubiera sucedido. Un sombrero de fieltro y una gabardina, él siempre ha vestido en eso, nunca diferente. Así que supongo que se puede decir, ¿un agente?